¿Cómo andás, Rodrigo? ¿Cómo es tu nombre? Basile. Basile, ¿cómo estás? Sabino. ¿Vos lo trajiste? ¿Vos sos de TEL3? No, contratado de TEL3. Somos fleteros, mi papá y yo. ¿Tiene su complicación? Algunos lugares, pero nada. Ya la tenés canchera la cosa. Abajo más de 200, bueno. Sí, porque ya el TEL1 también lo hicimos nosotros. ¿Hace falta que ayuden algo? No, no, quedate tranquilo. ¿En la sábado, mamá? Ahí voy a tomar un poquito.